Bien, entonces habíamos visto los componentes del vector, ¿no? Nosotros tenemos un vector A, acá en tres dimensiones, el eje X, eje Y y GZ. El vector lo escribíamos como las componentes AX por los vectores de base, X, A, Y, Y, A, Z, Z. Así describíamos el vector, ¿no? Y bueno, nosotros ya habíamos visto antes como sumar vectores, restar, multiplicar, lo habíamos visto de una forma geométrica. Ahora en este contexto lo podemos reformular, ¿no? Podemos decir que la suma de un vector A más un vector B va a ser, bueno, podemos tomar que A es eso que está ahí, AX. X-versor más AI-versor más AZ-Z-versor, más, vamos a tener un vector B escrito de la misma forma, pero va a tener sus propias componentes, que van a ser BX, BI y BZ. Bien, entonces esto lo podemos escribir también como la suma de los componentes. O sea, todo lo que tenga que ver, lo que esté multiplicado por X-versor, los vectores de base. Entonces va a ser AX, BX, todo por X, todo por el versor X, más AI-BI y más AZ, más BZ, Z-versor. Nosotros podemos tomar los versores, por ejemplo, el X-versor, va a ser 1, 0, 0, por ejemplo, o sea, esto es lo que se suele llamar la base canónica, y el Z al 0, 0, 0, 1. Y entonces, por ejemplo, si tengo un vector A, que va a ser el, supongamos el 5, 3, 2, entonces, A, escrito de esta forma, va a ser 5, porque el X-versor, que es el 1, 0, 0, más nuestro AI, que va a ser, o sea, acá tenemos el X, el AI y la Z, va a ser, va a ser, este tenemos 3, por el 0, 1, 0, más el 2, por el 0, 0, 1. ¿No? Entonces esto es, vamos a decir que es, multiplicar un escalar por un vector, 5, 0, 0, más 0, 3, 0, más 0, 0, 2. Ahora simplemente sumamos cada coordenada, 5 más 0, 0, que es 5, 0, más 3, más 0, que es 3, 0, 0, 2. Entonces esta sería la forma del vector escrita en función de sus componentes. Y bueno, de la misma forma podemos sumar dos vectores. Si A es el 5, 3, 2, y B es el 1, 1, 1, entonces A más B, de forma vectorial, va a ser, primero escribimos el A, que es 5, que es 5 por el inversor de X, 3 por el inversor de Y, y 2 por el inversor de Z. Esto, más, ahora el B, escrito de esa forma, que va a ser 1, por el 1, 0, 0, más 1 por el 0, 1, 0, más el 1, 0, 0, 1. Entonces esto haciendo la misma cuenta, vamos a actuar en arriba, que es 5, 0, 0, más 0, 3, 0, la misma cuenta que hicimos antes, ¿no? Eso nos va a dar lo mismo que antes, más, y ahora tenemos que hacer lo mismo, que nos va a dar, como esto multiplicado por 1, nos queda todo igual. Bueno, entonces, nos va a quedar ahora sí la suma de componente a componente. 5 más la primera componente, 0, más 0, más 1, 0, 0, nos queda 5 más 1, que es 6, la segunda componente, 3 más 1, que es 4, y la tercera, 3. En definitiva, la suma de componente a componente se puede hacer, directamente sumando cada una, pero esto, lo importante, es la escritura en función de los vectores de base, porque también estos son los que se usan convencionalmente, pero uno podría cambiar los vectores de base y tener la escritura de a y b con distintas coordenadas. De la misma forma que tenemos esta regla para sumar vectores de su forma de componente, podemos también multiplicar, por ejemplo, a, por a, nosotros teníamos que a es a x, x-versor, a y-versor, a zz-versor, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por a en cada componente, o sea, que nos va a quedar a x, x-versor, vamos, acá aclaremos que esto es la parte escalar, y este es el vector, más a, a y-versor, más a z-z-versor, bien, y recordemos que habíamos visto el producto interno, que es el producto entre dos vectores, que también se llamaba producto escalar, ¿no? que nos devolvía un escalar, justamente, uno devolvía dos vectores y le da un escalar, también habíamos visto el producto vectorial, que en este caso nos devolvía un vector, este, bueno, y hay otra regla, que es que el producto escalar, entre dos de estos vectores unitarios que tenemos, y zz siempre es igual a uno, ¿no? La cuenta se podría hacer también, porque si vamos a la definición de a por b, podemos tomarla como a por b por coseno de tita, pero bueno, coseno de tita para, conocemos a por a, es, el ángulo entre el vector y sí mismo, es cero, no hay ángulo, coseno de cero es uno, así que nos queda a por b, bueno, entonces, estos juntos son vectores unitarios, entonces nos queda igual a uno, a su vez sabemos que son perpendiculares, que es entre sí, xy, xz, y z, el producto escalar nos va a dar cero, porque son perpendiculares, y ahora entonces, en función de las componentes, define el producto escalar, de la siguiente forma, es simplemente hacer, bueno, primero escribimos, el vector a, en forma de componentes, y, luego bx, y, y, bz, z, bueno, y esto va a ser igual, a, xbx, más a ibi, más a z, bz, bien, entonces, con esta fórmula, lo que podemos ver claramente, por ejemplo, si yo definí, si definimos que esto es, por ejemplo, uno, cero, cero, entonces, que esto es un vector unitario, entonces, x por x va a ser, este, este sería la x, el a i, y el a z, entonces, sería x por x, o sea, uno por uno, más, y, y, pues, son cero y cero, o sea, que era uno por uno, que es uno, que es lo que habíamos dicho, que tenía que dar, por supuesto, esto significa que a por a, va a ser a, x al cuadrado, más bi al cuadrado, más az al cuadrado, pero bueno, esta sería una relación de dos vectores, pero la magnitud del vector, o norma, o tantos otros nombres que tiene, o definen como la raíz, de a x al cuadrado, más a i al cuadrado, más a z al cuadrado, que no es más que una generalización, del teorema de Pitágoras, pero en tres dimensiones, lo que va a ser eso, es, nosotros tenemos un vector a, y bueno, para saber esta longitud, cuánto mide esto, esto nos va a decir, ya que es lo mismo que en dos dimensiones, lo que nos decía Pitágoras, nosotros teníamos un vector, supongamos este es a, entonces, acá tendríamos a x, a i estaría acá, pero es lo mismo que este de acá, entonces Pitágoras nos va a decir, cuánto es la longitud de a, o la norma de a, es exactamente Pitágoras, o Pitágoras, bueno, entonces, a veces también se nos suele, agotar al módulo de a, o la norma de a, tiene varias, constaciones, podemos hacer algo, parecido con, el producto vectorial, recordemos que el producto vectorial, lo podemos ver como, las magnitudes a por b, por el seno de, tita, multiplicado por el, n-versor, que es un, vector, n, que es el, salía perpendicular, al plano, que podían generar, digamos, si uno tiene un plano, los dos vectores están, sobre ese plano, con lo que habíamos hablado, de la regla de la mano derecha, el producto vectorial, el producto vectorial, le da un vector, que salía normal, al plano, entonces, tengo dos vectores, y el vector vectorial, me da un, un vector, que es perpendicular, a los otros dos, a los dos que estoy multiplicando, tenemos estas propiedades, del producto vectorial, b por a era igual a menos a por b, y a por a era igual a cero, utilizando esas propiedades, podemos probar que los versores, por ejemplo, bueno, hacer multiplicar los versores, ya vimos, esto tiene que dar cero, después, hacer x por y, que va a ser igual a y menos y por x, y eso tiene que dar z, porque, siempre, tenemos los versores, son perpetuales entre sí, entonces, si multiplico, el producto vectorial, este por este, me tiene que dar, uno por el particular a los dos, y en este caso, nos va a dar, el que falte, lo mismo, con y por y por z, nos va a dar x, y z por x, nos va a dar y, siempre, si uno, la regla del x y z, es que si hacemos, x producto vectorial y nos va a dar z, y vectorial z nos va a dar x, y z producto vectorial x nos va a dar y, esas son las reglas que se usan, y bueno, podemos escribir la fórmula, teniendo en cuenta, la escritura de componentes, escribimos primero, forma de componentes, el vector a, producto vectorial, el vector b, nos va a dar una fórmula, un poco complicada, pero que se deduce de todo lo que vimos, que es, a por y, bz, menos az, y, todo esto es, el inversor x, pues, az, x, menos a, x, b, z, y, más, a, x, y, menos a, y, b, x, menos az, para aquel que sepa lo que es un determinante, esto se suele escribir de una forma, más comprimida, más comprimida, como el determinante, de la matriz, que tiene los versores arriba, después los componentes de A, y después las componentes de B, si uno saca el determinante de esto, obtiene esta fórmula que tenemos acá, entonces, vimos cuatro reglas, la primera regla es para sumar vectores, sumamos componentes de los vectores, la segunda regla es, para multiplicar por un escalar, multiplicamos el escalar por cada componente, la tercera regla es la del producto escalar, que nos dice que, para calcular el producto escalar, hay que multiplicar las componentes, las mismas componentes, las de X, las de Y, las de Z, y sumarlas entre sí, y en el caso del producto vectorial, la cuarta regla es esta fórmula, o también se puede ver desde el punto de vista, de hacer un determinante de esta matriz, pero si no, bueno, lo mismo es tener esta fórmula.